El caos de la crisis migratoria se suma a la cantidad de deportados que diariamente arriban a las ciudades fronterizas mexicanas, muchos de ellos indocumentados que pasaron más de la mitad de su vida aquí en los Estados Unidos. Félix Velázquez es uno más de los cientos de mexicanos que pasaron toda una vida en los Estados Unidos y llegan a la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque fueron deportados. Me siento muy triste y mal porque yo soy el que saco a mi familia adelante y mi esposa no puede trabajar. La esposa de Félix está enferma, tiene cuatro niños que lo necesitan, pero al ser deportado, su familia quedó abandonada. Nunca pensé que me iba a pasar esto. Su buen comportamiento y los 20 años que estuvo Félix en los Estados Unidos no le sirvieron para nada. Poco le importó eso a migración porque lo deportó. Al ser uno deportado, pues está quembrando una familia, pues sí, se rompe todo. Están apartando a mi familia de mí, me están quitando algo que yo tengo siempre en mi corazón. Las autoridades migratorias de los Estados Unidos deportan a cientos de con nacionales, destrozando sin piedad sus núcleos familiares. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Cecia Gómez, cierre de edición. Tienes auxilios.